Y volvemos para las noticias de la economía, vamos a actualizar con Juan Pablo Lucumín, saludo para usted Juan Pablo. Buenos días Ángela. Segundo saludo del día y vamos a empezar hablando de un tema bien interesante, los grandes de la inteligencia artificial se han dado cuenta de los peligros que puede traer esta tecnología, una persona en específico ha causado revuelo. Ángela, nada más y nada menos que del pionero de la inteligencia artificial de Google, Jeffrey Hinton, en el sector tecnológico ya se hablaba de que el creador le está empezando a tener temor a su propia creación, tal y como ocurre muchas veces en las películas de ciencia ficción. Hinton en una entrevista con el New York Times dio las razones de su renuncia a Google y la principal es para poder advertir con libertad de los riesgos de la inteligencia artificial. Él pensaba, por ejemplo, que los aparatos iban a ser más inteligentes que las personas dentro de 30 o 50 años, pero que con el avance de la inteligencia ahora está mucho más cerca. En la entrevista con el medio estadounidense se habla de que la inteligencia artificial de estos días es como cuando llegó el navegador web a finales de los años 90 y que podría dar un gran avance a la sociedad como la conocemos. Pero otros expertos, entre esos, Hinton, creen que podría estarse tratando de liberar algo peligroso a la naturaleza, como se cita en este diario. Esto fue lo que él publicó en sus redes sociales. En el New York Times de hoy, Kate Metz insinúa que dejé Google para poder criticar a Google. En realidad, me fui para poder hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial, sin considerar cómo afecta esto a Google. Google ha actuado de forma muy responsable. Se conocieron, Juan Pablo, los datos de inflación de la zona euro. A los 20 países que comparten el euro como moneda no les fue nada bien, o al menos no como esperaban. La inflación se aceleró levemente hasta el 7% interanual en abril, desde el 6,9% anual en marzo. La inflación subyacente, que es la que excluye los precios volátiles del combustible y los alimentos, esta sí se desaceleró y alcanzó en abril el 7,3% interanual desde el 7,5% anual en marzo. Lo cierto es que la inflación se ha desacelerado significativamente desde la lectura de dos dígitos que registró el año pasado, pero los datos de este año siguen siendo demasiado altos para los objetivos del Banco Central Europeo, quien ahora tiene más argumentos para un incremento de las tasas de interés que se espera se conozca este jueves. Hay avances, Juan Pablo, o bueno, usted me va a decir si no hay avances, en el tema del techo de la deuda de los Estados Unidos. Son pequeños pasos, son desarrollos de esta noticia que venimos desde hace meses incluso comentando, y es que el presidente Biden accedió por fin a hablar de la propuesta aprobada por los parlamentarios de la Cámara de Representantes sobre el aumento del límite de la deuda que pasó con la condición de recorte de gasto. Biden invitó a los cuatro líderes del Congreso de la Casa Blanca para una reunión el próximo 9 de mayo. Esta invitación llegó justo después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informara a los legisladores de lo preocupante que es la situación si no se ponen de acuerdo con el Congreso, y dio una fecha como advertencia. Según ella, el primero de junio, Estados Unidos podría cumplir en un acuerdo, y por ende caer en un impago, y esto no ha pasado nunca en Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada un paquete para elevar el techo de la deuda, pero con amplios recortes de gasto que, según han dicho los demócratas, impedirían el desarrollo de grandes proyectos para los estadounidenses. En su momento, varios legisladores dijeron que el proyecto se hundiría cuando llegue al Senado de mayoría demócrata. Ya veremos qué pasa si se ponen de acuerdo la próxima semana. Y tenemos pendientes algunos indicadores. Así es, con la apertura de Wall Street, porque esta se dio en negativo debido a las tensiones políticas del techo de la deuda que acabamos de mencionar, mientras los inversores también esperan la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal. Las bolsas europeas siguen operando en su mayoría a la baja, luego de que se conocieran los datos de inflación. En Asia, las bolsas cerraron mixtas. Sidney cerró con pérdidas luego de conocerse que el Banco de la Reserva de Australia haya subido su tasa de interés 25 puntos básicos, situándola hasta los 3,82%. Y por favor, para el cierre, recordemos la cifra del día. Son los 2.250 millones de dólares que entregó el Banco Mundial a Bangladesh para el desarrollo de cinco proyectos que impulsarán la conectividad, el comercio y la gestión del medio ambiente. En las últimas décadas, el Banco Mundial ha sido casi como un aliado inversor de Bangladesh al que le ha concedido más de 40.500 millones de dólares en préstamos en el marco de por lo menos 370 proyectos programados. Juan Pablo, pues gracias y que tenga buen día. Mañana con mucha más información. Claro que sí.